MENEROS Todo este terreno me pertenece a mí. Todo esto están ocupando los meneros. Quieren invadir todo ese parque al mar. Porque dentro de eso está el oro. Grandes aguajales de donde el dueño de este bosque, el dueño de este previo agrario, se beneficiaba cogiendo los frutos sin tumbar el árbol. Él tenía que subir, coger los frutos para vender para su subsistencia. Hoy ya no lo va a tener más este señor. Este era un contrato de reforestación. Como lo ven, como todo deprecado, todo. Y han dejado absolutamente a mí solo. No hay autoridad acá. Pedimos el apoyo al gobierno central, a las autoridades. Hagan algo para parar toda esta desmensurada destrucción de nuestra flora y nuestra fauna. Eso es lo que pedimos. Como ustedes pueden ver, a mi espalda hay unos árboles tan muertos. Por delante de esos árboles pasaba antes el río Guacamayo. Un río rico en peces. Hoy no hay ese río, tampoco hay esos peces. Las casas que ustedes ven allá al fondo de madera, ahí vive el señor Guamá. En cualquier sitio hacen sus necesidades, botan los desechos, todo es una contaminación. Que todo está un desierto, que todo está, como ustedes pueden ver, lleno de chozas, donde hay bares, cantinas, de todo. Nadie dice nada de espantosa. Este es un trabajo, lo que hacen los mineros, cómo se destroza la ecología del medio ambiente, cómo se destroza el suelo para llegar al subsuelo y sacarse el material, llevarse el oro. Esta es una agua contaminada, que no es apta para el consumo humano, pero sin embargo, estos hermanos que trabajan acá, la señora, sus hijos, toman esta agua. Por tanto, estas personas están enfermas, contaminadas del yodo, del mercurio, porque esto es un agua inservible. Todas las máquinas que usted ha visto al comienzo y todo lo que puede ver aquí en todo este ámbito, hasta el fondo de por allá, que hay más de ochenta y tantas máquinas, todas son lo que ha traído el señor Guamán. Él se encuentra aquí armado, con cuatro personas que están armadas. Yo vuelvo a preguntar, ¿ese señor tiene autorización de andar con gente armada acá para resguardar, intimidando a todos estos que trabajan con máquinas y si no lo quieren dar el alce, como se llama ellos la regalía, los amenazan? Eso es un delito. Esta cruz que usted ve acá es porque algún hermano minero, trabajador, le haya apretado toda la carga cuando estaban trabajando. Por eso es que aparece la cruz, así como usted va a poder ver en el sitio, más adelante va a saber muchas cruces más. Pero para estos hermanos que mueren así, no hay justicia, murió, lo entierran. Si el familiar no se ha enterado nunca que su familiar ha muerto, nadie sabe de nada. Esto es la sala de todos los carros de ingresos, una sala de perdita, nos quedan amarrados los carros de la madurada. En perdita. Y como usted puede ver ahí, hay dos brumas que se están quemando. Todos son árboles maderables, comerciales. Así lo destrozan, así la tala ilegal discriminada. ¿Quién le dice algo a ellos? Esta es una tala ilegal que cuando yo vengo a suspenderle, que es mío el madero, este, los dueños, los tabladores, me van a correr a pago. Este señor ha venido denunciando desde el mes, desde enero del año pasado, este señor ha hecho las denuncias ante INRENA, hoy a Dirección Forestal de Flor y Fauna, ante el fiscal de Ecología y Medio Ambiente, la policía ecológica, ha tocado todas las puertas y nadie le ha hecho caso. No funciona la autoridad en Maldonado, no funciona la autoridad en contra de los mineros, porque aquí lo que se ha hecho es una depredación tremenda. Porque esos señores, antes de ingresar, dice la ley de pequeña minería, tienen que haber hecho un acta de acuerdo con el medio de esta área de reforestación que está inscrita en los registros públicos. No se ha hecho. Antes de que estos señores ingresen a sacar el oro, tenían que haber sido aprobados su impacto ambiental, que tampoco ninguno tiene impacto ambiental. Se ha hecho senda de denuncias y sigue denunciando.